Aleluya, dale una ofrenda de palmas al Rey, Aleluya, venimos a alabar el nombre del Señor y a exaltarlo con libertad, amén, y a su nombre, Aleluya. Aleluya, queremos exaltar tu nombre, Señor, con gritos de júbilo. Lanza gritos de alegría, hija de Sion, da voces de júbilo, oh Israel. Hicíjate y alegrate, lanza y gozate, en todo corazón, hija de Jerusalén. Hicíjate y alegrate, lanza y gozate, en todo corazón, hija de Jerusalén. Son paz, se oye ya, ha llegado tu libertad, Él ha perdonado todas tus deudas, no es tiempo de tu jubileo. Salta, avanza, grita, canta, con alegría, delante de tu Rey. ¡Oh Israel! ¡Aleluya! ¡Te exaltamos, Señor! ¡Eres digno de alabar! Lanza gritos de alegría, hija de Sion, da voces de júbilo, oh Israel. Regocíjate y alegrate, lanza y gozate, en todo corazón, hija de Jerusalén. Regocíjate y alegría, danza y gozate, en todo corazón, hija de Jerusalén. Porque el sofá se oye ya, ha llegado tu libertad, Él ha perdonado todas tus deudas, no es tiempo de tu jubileo. Salta, avanza, grita, canta, con alegría, delante de tu Rey. ¡Oh Israel! ¡Aleluya! ¡Te exaltamos con libertad y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Oh, sí, Señor! ¡A ti damos alabanza! ¡Cujúbilo! ¡Aleluya! ¡A la presencia! ¡Aleluya! 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 Dios de Jacob, a la presencia de Jehová que no a la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, que tuviste Omar que huiste, tu Jordán que te volviste atrás, a la presencia de Jehová que no a la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, a la presencia de Jehová que no a la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, y él convirtió la peña en el estanque de agua, de agua, de agua viva, él convirtió la peña en el estanque de agua, de agua, de agua viva, y ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios, y ahora salta, ahora salta, ahora salta para tu Dios, y ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios, y ahora danza, ahora danza, ahora danza para tu Dios, y ahora corre, ahora corre, ahora para tu Dios, y ahora corre, ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios, y ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios, y ahora grita, ahora grita, ahora grita para A tu Dios Aleluya Te exaltamos Señor Tu libertad Porque por tu sangre Somos libres Tu jubilón Aleluya Aleluya Abrió el mar Abrió el Jordán Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar Abrió el Jordán Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar Abrió el Jordán Y a sus enemigos destruyó Abrió el mar Abrió el Jordán Y a sus enemigos destruyó ¡Cuncúbilo! Aleluya Cristo rompe las cadenas Levantas al caído Y traes libertad Cristo libertas al cautivo Alimentas al mendigo Y traes sanidad Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Rey de Israel Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Rey de Israel Hosana, Hosana, Hosana al Altísimo Hosana, Hosana, Hosana al Altísimo El Señor es mi fuerza, es mi escudo Mi fortaleza no temeré, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor Mi fortaleza no temeré, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi protector, no temeré ¡Celébrale! Días en que el pueblo de Israel, celebrando con poder Libertad veía suceder, entre júbilo y canción Oh, Señor es tu presencia, gozamos hoy de aquel mismo mover Oh, Señor es tu presencia, la casa de David podemos ver Cantamos hoy, lai, 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 ¡Gúzate! ¡Aleluya! Edificamos un lugar especial para ti Donde llevamos otros dulces de hoy y de ayer Nos perfumamos, pues te esperamos Y enamorados, suspiramos y cantamos ¡Ven, Señor! ¡Tiene la voz! Lai, 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 lai Tu amada te espera con palmeras en las manos Lai, 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 lai ¡Oh, sana, oh, sana! ¡Rey que viene pronto! Lai, 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 lai Tu amada te espera con palmeras en las manos Lai, 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 lai ¡Oh, sana, sana! ¡Rey que viene pronto! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Hacemos fiesta en todo el Señor! Y hacemos fiesta Fiesta del Señor Dios se ha acordado de los olvidados Y Él ha proclamado con su trompeta Fiesta del Señor Dios se ha acordado de los olvidados Él ha proclamado con su trompeta Fiesta del Señor Con cantos de amor le agradecemos Con nuevo vino hoy nos alegramos Todos los hermanos Todos los hermanos Hoy nos congregamos Y hacemos fiesta 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 del Señor Y celebramos fiesta 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 del Señor Esto es una fiesta 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 del Señor ¡Aleluya! ¡Nos gozamos en tu presencia, Rey! ¡Celébrale con libertad, Rey! ¡Así, Señor! ¡Tenemos gozo en tu presencia, Cristo Jesús! ¿Y quién lo diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¿Y quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria Señor Voy a perder la compostura delante de ti ¡Aleluya! Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti ¿Y quién me importa? ¿Y quién me importa que me digan Aleluya? Yo lo hago solo para ti ¡Cuncubilón! ¡Así Señor! ¡Cuncubilón! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Te adoramos Señor! ¡Te adoramos! ¿Y qué me importa que critiquen Que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo Yo lo hago solo para ti ¿Qué me importa que critiquen Que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo, yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Y que me importa, que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti ¡Cuncubino! ¡Aleluya! ¡Qué adorado Señor Jesús! ¡Eres digno de alabar! ¡Oh sí Señor! ¡Aleluya a tu nombre! Yo lo hago solo para ti Oh para ti Cantamos para ti y vivimos Es por ti Que podemos acercarnos A tu presencia Es por tu amor Señor Que nos podemos acercar a ti Que podemos entrar a tu presencia Es por tu sangre Señor Y hoy estamos aquí para ti Señor Jesús Estamos aquí Estamos aquí Adorando tu nombre Señor Señor Estamos aquí Estamos aquí Exaltando tu nombre Señor Señor Estamos aquí Exaltando tu nombre Señor Y tu gloria descenderá Tu presencia nos llenará De esa paz Que solo tú Puedes dar Y tu gloria Descenderá Tu presencia Nos llenará De esa paz Que solo tú Puedes dar Y tu gloria Y tu gloria Y tu gloria Descenderá Y tu gloria Tu presencia Nos llenará Y tu gloria De esa paz Que solo Solo tú Puedes dar Solo en tu presencia Señor Te adoro Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo Te adoro Y al estar Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Postado Postado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre Siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro A ti Y al estar aquí Delante de ti Delante de ti Te adoraré Postado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Siempre Quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro Te adoro Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Postado Ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre Quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro A ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoro a ti Te adoro a ti Postado ante ti Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y siempre Y siempre Quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro Te adoro a ti Solo a ti Solo a ti Y te adoraré Te exaltaré Mi corazón Mi corazón Ardiendo Está De amor Por ti Eres mi amado Tú eres mi Dios Eres mi padre Eres mi padre Mi rey Nadie como tú Te adoraré Te adoraré Te exaltaré Mi corazón Mi corazón Ardiendo Está De amor Por ti Eres mi amado Tú eres mi Dios Eres mi padre Mi rey Nadie como tú Adoraré Me Le da vida a mi ser Y mi alma se deleitan a lavar ¿Y por qué mejor es estar un día en tus atrios, que mil días habitar fuera de ti? No existe otro de lo más precioso, que habitar en tu lugar santísimo, permanecer toda mi vida en tus brazos. Y a escuchar latir tu corazón, no existe otro anhelo más precioso, que habitar en tu lugar santísimo. Oh, permanecer toda mi vida en tus brazos. Y a escuchar latir tu corazón. Oh, escuchar tu corazón. Oh, escuchar tu corazón. Mientras te adoro, te has hecho todo nombre, solo a ti, quiero adorar, solo a ti, solo tú eres digno, Señor de adoración. Y a escuchar latir tu corazón. Y a escuchar latir tu corazón. Yep. Oh, escuchar tu corazón. Echar tu corazón. Y a escuchar latir tu corazón. En el pez, en el amor, nada como él, tuvo nuestro amado, al rey unido, príncipe, hoy, que tumbamos, tu hermoso, en el cielo, nuestro recuerdo, nuestra fortaleza, a todos su libre rea, grande en su misericordia, grande en majestad, nadie como él, nadie como nuestro Dios, dice Cristo Rey, Jesús nuestro Rey, y Señor el rey, como Jesús, tu hermoso, en el cielo del rey, como Jesús, Dios nuestro responde, 홍ame, Dios nuestro Shker, Aleluya, Aleluya, Aleluya Que reina mis hijos de los cielos A ti, majestuoso rey de los cielos Rey de miseria, reina y gloria Rey de majestad A ti, exaltados, a ti, exaltados A ti, exaltados, alabanza y adoración A lo único que es santo, a lo único que es digno A ti, rey salvador, rey salvador Rey salvador A ti, adorado, rey salvador A ti, exaltados, a ti, exaltados, alabanza y adorado Jesús No permitas que el enemigo, dice el Señor Penetre los dardos que te ha lanzado Diciéndote eres el mismo Aquí, dice el Señor Hoy te recuerdo de donde yo te saqué Y mírate ahora como estás, dice el Señor No permitas que el enemigo te menosprecie Porque yo te amo Yo empecé en ti la buena obra Y ciertamente la perfeccionaré Ten paciencia, dice el Señor Los pensamientos que has tenido Es porque el enemigo quiere envolverte otra vez Pero no te dejes, dice el Señor Porque yo estoy contigo No tema tu co...